Pastor Brian Caro, un hombre llamado por Dios para este tiempo, con una asignación clara, enfocada en levantar una generación apasionada por ganar almas para Cristo. Presidente del Ministerio, La Iglesia en la Calle, The Movement. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Brian Caro Oficial. Somos La Iglesia en la Calle, y fuimos transformados para transformar. Santiago capítulo 4, versículos 7 y 8, según la Biblia Dios habla hoy, dice de la siguiente manera. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y éste huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien las manos pecadores, purifiquen sus corazones ustedes que quieren amar a Dios y al mundo. A la vez, pero cuando voy a Hebreos capítulo 4, versículo 16, según la traducción Dios habla hoy, dice. Acerquémonos pues confiadamente al trono de nuestro Dios amoroso. Te pido perdón por el Dios que te presentaron que sólo mata gente. Yo creo en un Dios que ama a la gente. Porque Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de la necesidad. Y hoy en base a una preocupación que Dios me dio o me puso en el corazón. Yo le he puesto de tema a esta bendecida celebración, impartición, recarga, disipulado y formación. Y dígale a alguien acércate, dígale a alguien por segunda vez acércate. Una tercera vez grite acércate. Hoy en día hay una gran preocupación en mi generación. Y es que me tiene que alertar este pensamiento. Y es que he visto mucha gente en el camino que dice. Ya no siento la presencia de Dios en mi vida. Y eso a mí como papá de la casa me debe de preocupar. Porque si Dios está disponible para todos. Porque no todos disfrutan de su presencia. Si Dios está disponible en amor, en retribución, en liberación, en salvación. Porque solamente un por ciento bajo disfrutan de la presencia. Entonces me debe de preocupar como pastor. El yo poder sentir en mi espíritu. Que hay varios de ustedes que dicen ya no siento la presencia de Dios como antes. No sé qué pasó en mi vida. No sé qué desenfoque tuve. No sé qué vicisitud o qué problema me desconectó de la presencia de Dios. Y hay gente preocupada porque aman a Dios. Hay gente sentada con grandes asignaciones que dicen. Brian esto no se trata de que no quiero. Es que se trata de que no puedo. Entonces hay gente diciendo Señor. Yo te amo, yo hago el sacrificio, yo llego. Pero no te siento. Y hay gente siento a Dios preocupada. Diciendo Brian es que me siento mal con Dios. Porque voy a su casa y no lo siento. Y perdóname porque hay gente irresponsable. Que no le importa esto porque dice. Que el que lo siente es emocional y perdóname. Si yo estoy con mi esposa y me casé. Es para sentirla. Porque de nada me vale decir. Que yo creo en Dios y no lo siento. Es como yo decir que por fe. Yo me caso con Nel Maris. Y yo puedo decir Nel Maris es mi esposa. Pero si no vive conmigo no la siento. No me habla nada. Entonces hoy en día pasa lo mismo en el nivel espiritual. Estoy casado pero divorciado. Entonces vengo a su casa y no siento ni papa. Vengo a la casa y lo que siento es. Que me siento peor cuando salgo. Y el problema de usted es que anhela lo que otro tiene. Pero no lo tienes. Entonces Dios me decía Brian. Hay varios de tus hijos que se han divorciado de mi presencia. Hay varios de tus hijos que llegan a la iglesia. Le gusta la estructura. Le gusta la casa. Le gusta la formación. Pero no dan el paso de sentirme. Y yo quiero decirte de parte de Dios. Que a Dios también le preocupa que no sientas su presencia. Porque desde el principio en el Génesis. Si siento no tienes que adorar a Dios tranquilo. Dios está trabajando cosas internas contigo. Pero quiero decirte que en el Génesis. Lo primero que Dios hizo. O su intención principal. Fue meterse dentro del hombre. Dice que en el principio. Creó Dios al hombre. Y sopló en el que aliento de vida. La pregunta sería. Si él intencionó vivir dentro de ti. Porque estás viviendo con Dios fuera de ti. Si la intención principal de Dios. Y siento al Espíritu de Dios. Es que tú y él sean uno. Porque caminan divididos. Te sientes bien cuando vienes. Pero la depresión te azota cuando llegas a tu casa. Entonces tú dices. Ok siento pelos parados. Pero hasta ahí llego. Siento que Dios me libera. Pero vuelve el demonio. Y se me mete para adentro. Y Dios te está diciendo. Cuidado. En establecer una relación con Dios. A medias. Tenemos demasiado de basura adentro. Y perdóneme. Dios no puede operar en una vasija. Que esté llena de basura. La pregunta sería. O la pregunta que tengo que hacerle a mis hijos. Es la siguiente. Pregúntame cuál es. Cómo puedo volver la presencia de Dios a mi vida. Si ya no la siento. Veo que otros danzan. Otros lloran. Otros sienten a Dios. Pero yo no siento ni Papa. Y te frustras. Porque te agrada venir. Pero solamente lo haces como un escape. Para que la depresión en algún momento se te desaparezca. Pero cuando llegas a tu casa. Sigue con tus mismas luchas. Porque usted tiene que entender. Que esto no es una casa. Club social. Que usted viene a hablar con sus amigos. Para desconectarte de tus traumas. Esto es una casa paterna de liberación. Que no te quiere ver traumado toda la vida. No te atreves a acercarte a Dios. No te atreves como orar. No te atreves ni tan siquiera a humillarte. Porque la suciedad que carga es tanta. Que te abochornas a hablarla a Dios. Estás teniendo unas batallas tan fuertes en tu vida. Y olvídate de las batallas sexuales. Porque todo el mundo se enfoca ahí. Hay traumas que no te dejan buscar a Dios. Hay rebeldías. Hay faltas de perdón. Entonces hay gente agotando sus únicas fuerzas. Buscando justicia en Dios. Para que parate a su amigo. Pero si Dios lo quiere restaurar. Porque estás buscando que Dios haga. El cumplimiento de tus caprichos. Cuando Dios es un Dios que cumple propósitos. Y perdóname que te hable así. Y tengo que decirte que a Dios le preocupa. Que tú no lo sientas. Porque desde que llegaste aquí. Te casaste con Él. Pero de nada vale que Él duerme en una cama. Y tú en otra. Perdóname. Pero yo me casé para intimar con Xiomara. Y me dolería en el alma. Que se me ponga al lado. Y no me hable. Que se meta en un celular toda la noche. A mí me dolería porque me siento ignorado. De la misma manera Dios se siente contigo. Cada vez que se te sienta al lado en la madrugada. Te abraza. Te acaricia. Y tú dices Dios mío estoy tan cansada. Estoy tan cansado. Y Dios se siente que se te divorciaste de él. Casados pero divorciados le hubiera puesto yo este tema. Hay gente que ya no sienten a Dios. Gente en que su presencia. Ni la sienten. Y están llegando al nivel hija de mi corazón. Que ni la anhelan. Y eso es un problema. Porque una cosa es que no lo sienta. Y otra cosa es que esté tan frío que ni la quiera. Y a ese nivel estás llegando. Al nivel. De que ni la sientes ni la quieres. La pregunta sería ¿Por qué? Te tengo la respuesta por tonterías. Estamos perdiendo cosas grandes. Por trabajar con cosas pequeñas. Y Dios sabe que dentro de ti hay un llamado profético y poderoso. Y se está estancando. Porque te divorciaste de su presencia. Siento a Dios. Y Dios me trajo a decirle a usted. Volvamos al primer amor. Volvamos a esas caricias. Volvamos a ese momento donde tú y yo éramos uno. Donde no había divisiones. Donde no había pensamientos de rebeldía. Mire. Y el problema está en que hay gente alejándose de Dios. Por culpa de la gente. Y el que se divide en Dios. Por culpa de la gente. Nunca vino por él. ¿Por qué no siento a Dios? Porque estoy muy pendiente a lo que otro piense de mí. ¿Por qué no siento a Dios? Porque me he vuelto un juez. Cuando solamente tengo que ser un hijo que ayuda a sus hermanos. Y yo sé. Que usted no va a adorar a Dios hoy. Tranquilo ya adoro bastante. Yo sé lo que Dios está trabajando hoy. Porque me lo habló a mi espíritu. Y Dios. Ya está cansado. Que vivan. Pero no vivan. Que sientan. Pero no sientan. ¿Cómo es posible? Que usted vaya a ver un juego de fútbol. Y usted se le pare los pelos. Y venga a la iglesia. Y lo menos que se le pare los pelos. Se le para la lengua. Yo espero que usted cambie su retórica. Y comience a adorar a Dios. Me miren o no me miren. Me observen o no me observen. Pero la presencia de Dios no puede estar fuera de mí. Tiene que estar dentro de mí. Y yo quiero que tú mires a alguien y le te debes de preocupar. Que ya no sientas a Dios. Gente con la misma adoración. El mismo sonido. Pero diferentes resultados. Gente que publican. Videos de la iglesia. Gloria a Dios. Tremenda adoración. Tremenda prédica. Pero cuando tú vas a la existencia de tu vida. Te das cuenta. Que solamente son emociones pasajeras. Y no son presencias eternas de Dios en tu vida. Y a ti te debe de preocupar. Y yo sé que tú dirás. Brian no conecta el mensaje con lo que vivimos ahorita. Lo que vivimos ahorita. Fue un regalo inmerecido. Porque ninguno está menos capacitado para esa gloria. Pero me encanta cuando Dios. Toma de lo incapaz y lo vuelve capaz. Me encanta cuando Dios derrama de su bendita gracia. Que ninguno de los que estábamos aquí. Merecía no esa gloria. Pero Dios se entronó en su trono y dijo. Déjame enseñarle a esta gente lo que es gracia. Ahora la pregunta sería. ¿Y cómo vuelvo a la presencia de Dios en mi vida? ¿Cómo vuelvo a sentir a Dios Jonathan? ¿Cómo vuelvo a ese primer amor? ¿Cómo vuelvo a tener esa pasión de ir a la iglesia como antes? ¿Cómo vuelve la pasión de poder servir? Porque servir es un privilegio. A veces la gente toma de excusa de que está en su proceso. Ahora la pregunta sería. ¿Dónde tú estás? ¿Te metiste tú o te metió Dios? Porque perdóname. Si te metió Dios es un bendito proceso. Pero si te metiste tú es una bendita consecuencia. Pero tenemos que volver a Dios. Y la pregunta sería. ¿Cómo yo vuelvo a Dios? Y que la presencia de Dios se meta en mi vida. Pregúntame. ¿Cómo? Número uno. Sometiéndote. La Biblia dice según San Juan capítulo 5 versículo 30. Yo no puedo hacer nada según Jesús hablando. Por mi propia cuenta. Juzgo. Según el Padre me ordena. Y mi juicio es justo. Porque no se trata de hacer mi voluntad. Sino la voluntad del Padre que me envió. Estoy hablando del máximo líder llamado Cristo. Sometido a Dios. Ahora la pregunta sería. ¿Cómo es posible? Que nosotros no le lleguemos a Jesús ni a las sandalias. Y no nos queremos someter a Dios. Dios a través de Cristo me enseña. Que se puede ser ser humano. Siguiendo un espiritual. Jesucristo dijo. Yo no hago pudiendo hacerlo. Lo que yo quiero hacer. Yo hago. En lo que la voluntad del Padre que me envió. La pregunta sería. ¿No crees usted que está perdiendo el tiempo en sus caprichos. Por perder de perspectiva la voluntad de Dios en tu vida. ¿Fue la voluntad de Dios en tu vida el trabajo? ¿Fue la voluntad de Dios en tu vida aún congregarte aquí? ¿Fue la voluntad de Dios estar en las relaciones que te metiste? La pregunta sería. ¿Fue la voluntad de Dios? Ni me contestes porque te puedes ofender. Pero tenemos que volvernos a someter a Dios. Perdóname pastora Xiomara. Pero tengo que decirlo. Gente que no se somete a Dios. Quieren agendar sus propias agendas. Y nos desconectamos de las asignaciones eternas de Dios. Y tú dirás ok. Se me hace fácil someterme a Dios. Pero no me voy a someter a ningún pastor. Chorro de manipuladores. Rajatablas y clavopasado. Está bien. Por eso es que pierdes presencia. Porque de nada me vale respetar. Uno que usted dice que es Dios. Que no ves. Y el pastor que todos los días te predica. Usted no lo respeta y se somete. Entonces entendí. Que una de las cosas más horribles. Que usted puede hacer. Es no someterse a un pastor. ¿Por qué? Porque ahora el sometimiento le cambiamos la palabra. A tu favor. Es manipulación. Claro. Usted le llama manipulación. Porque usted está desde la victimización. Pero cuando yo tengo identidad. Entiendo que sometiéndome a mi pastor. Él no es más grande que yo. Me hace grande a mí. Siento a Dios. Entonces para aquellos escatólogos, teólogos. Y todos los que terminen. Que dicen que no me voy a someter a ningún pastor. Ese es Brian. No me gusta. Ok. Tranquilo. Vamos a Romanos 13. Capítulo 1. Capítulo 13. Versículo 1. Según el apóstol Pablo. Se sometió a las autoridades de la tierra. Dice. Todos. Diga conmigo. Todos. No, no algunos. Diga conmigo. Deben someterse a las personas que ejercen la autoridad. Porque no hay autoridad que no venga de Dios. Y las que existen fueron puestas. ¿Por quién? Por Él. Quiero contestarte una pregunta. Aquí no me puse yo. Aquí me puso Dios. Porque yo en mi pic del ministerio. Cuando yo tenía más viajes y más naciones. En otras maneras. Yo no tenía que venir al pastorado. Porque a mí me iba muy bien en todas las esferas. Siendo evangelista. Sin preocupaciones. Sin hijos espirituales. Sin cabezones. Todas las semanas llamándome. Metiendo la pata con el mismo lado. Yo no tenía que estar aquí. Pero Dios sin pedirme permiso. Me puso en autoridad. Y me dijo. No cuento contigo. Pero cuento contigo. Te sigues siendo evangelista. Pero te doy unos hijos cabezones. Para que seas pastor. Y ahora entendí. De que la autoridad diga conmigo. La pone Dios. Así que. Escuche bien. Porque esta parte va a ofender a alguien. Así. Que quien se opone a la autoridad. Va en contra del que el Dios que lo ordenó. Cuidado. En tocar el manto de un ungido. Que ni tan siquiera usted estuvo en lugares de sufrimiento y de dolor. Por eso yo levanto en esta casa de nuevo. La lealtad al ungido de Dios. No es Dios. Pero es la persona imperfecta con el manto sangrado. Que Dios puso en el camino para yo honrarlo. Porque ya no tienes presencia. Porque te sometes a Dios. Pero no te sometes a tus pastores. Amo a papá cuando me abra las puertas. Lo odio cuando me las cierre en la cara. No sepa que usted está aquí. Para hacer lo que usted quiere. O para someterse al Dios que escogió. A Brian imperfecto. Que quiere llevarme a cosas grandes. Te vuelvo a hacer la pregunta iglesia en la calle. ¿Por qué has perdido presencia? Mis hijos. ¿Por qué ya no sientes a Dios? Porque Dios no puede entregarle un don de presencia tan grande. A alguien que no se somete a una ley. Y yo vengo a decirte de parte de Dios. Que cuando yo me someto a Dios. Y por consiguiente me someto a un padre espiritual. No estoy idolatrando. Estoy honrando. Y el que honra a Dios. Y honra a un hombre de Dios. Yo le aseguro a usted. Que estás tan legal. Que cuando te pares frente al diablo. Él no te puede acusar ni doble en el cielo. Ni en la tierra. ¿Por qué? Porque estoy sometido. Dios comenzará a decirle que no hay gente aquí. Solo para probar tu corazón. Para probar si realmente usted está sometido. O está entretenido. No déjame donde estoy. Que estoy bien. Claro. Siempre te sientes bien en el lugar de tu comodidad. Te sientes incómodo en tu incomodidad. Claro. Así siempre pasa. Pero diga conmigo. He perdido presencia. Porque he pedido sometimiento. Como ya usted se quiere ir. Perdóname. He tomado mucho tiempo. Quiero decirte que de la segunda cosa. Que usted puede hacer. Es. Traer la presencia de Dios. Pregúntame cómo. Resistiendo. La Biblia dice. Según Salmos. Capítulo 40. Versículo 1 al 3. Uno de los textos bíblicos. Más dicho. Y menos practicado. Con paciencia. Esperé que el Señor me ayudara. Y Él se fijó en mí. Y oyó mi clamor. Y me sacó del foso. De la desesperación. Del lodo y del fango. Puso mis pies sobre el suelo firme. Y a medida que iba caminando. Me estabilizó. Quiere decir. Pregúntame qué. Que cuando yo resisto. Dios me eleva. Y quiero decirte. De parte de Dios. Yo sé. Que tienes fe. Pero te falta resistir al diablo. La Biblia dice. Resiste al diablo. No lo invites a comer. Resístelo. Cómo tú quieres. Que Dios respete. Cómo tú quieres. Que el diablo respete. Algo que usted no respeta. Voy, 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 voy. Cómo usted quiere. Que el diablo respete. A alguien que no respeta. Voy, 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 voy. Punchline. Cómo usted quiere. Que el diablo respete. A alguien que no respeta. La Biblia dice. Que José el soñador. Cargaba un gran sueño. Pero él no sabía. Que ese sueño. Traía una gran tentación. La tentación. No fue venganza. De sus hermanos. La tentación. Fue correrle. A la mujer de Potifar. Y yo quiero decirte. Que a veces el diablo. Se te pinta. Y se te aparece. Como a ti te gusta. Y allí estaba el ungido. Que cargaba sueño. Llamado José. Métase en esta prédica. Que a dos o tres voy a ofender. El diablo no tiene rabo. Ni tiene cuerno. Ni tiene el gran tenedor gigante. Que te dice. Te voy a comer. No, no. El diablo también tiene. Bikini. Se maquilla. Y huele bien. Sí. Yo siento dos o tres por ahí ofendidos. Y de momento estaba. José. Diga conmigo. Con un gran sueño. Pero con una gran tentación. Y la Biblia dice. No lo digo yo. Que estaba frente al diablo. No Brian. La Biblia dice. Que allí estaba la mujer de Potifar. Quiero decirte. Que allí no estaba la mujer de Potifar. Allí estaba el diablo. En forma de la mujer de Potifar. Pero entendió. Que esto no se trata. A veces de atacar. Se trata de resistir. Y puede ser que la resistencia. No sea pelear. La resistencia. Sea huir. Y yo vengo a decirle. A dos o tres. Que si te atreves resistir al diablo. Él huirá de vosotros. Ahora la pregunta. Que yo le voy a hacer. Y perdóname que lo ofenda. ¿Cómo Rayete usted quiere? Que Dios le. Que el diablo te corra. Cuando tú le corres a él. Perdóname. Pero allí estaba Joselito. José el soñado. Con su cispac. Y con su gran sueño. Frente al diablo. No Brian. La mujer. Está bien la mujer de Potifar. Y allí la mujer de Potifar. Se le desnuda. Y comenzó a qué. A tentarle los ojos. Porque todo lo que yo veo. Cambia el destino que tengo por dentro. Por eso usted ve. Que el problema está. En que la lámpara. De los. Del cuerpo. Son qué. Los ojos. Cuidado con lo que vea. Porque te puede cambiar. El destino que Dios habló. Sobre tu vida. No porque Dios tenga dos bocas. Sino porque parece que usted. Tiene dos mentes. A usted se le olvidó. Gloria a Dios. Que Dios habló de ti. Que iba a hacer cosas grandes. Pero te pone frente al diablo. Para que lo resistas. De momento puso la canción. Tino, nino, 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 nino. Y de momento la mujer se desnuda. Y para que sepas. Espérame que le ofenda. Pero de la única manera que la Biblia dice. Que la mujer se quedó con la ropa de José. Esto usted no lo puede pasar por desapercibido. Porque te voy a presentar un tipo débil. Que en el camino se puso fuerte. De la única manera. Miren, escúchame bien. Que José se podía quitar la túnica. No era así. Era por arriba de la cabeza. Quiere decir. Que la mujer no se lo quitó. Él estaba a punto de caer. Porque él mismo. Se quitó y dijo. Espérate, esto está bueno. Porque así te encuentras hoy. Que ya estás desnudado. Sí. Lo que pasa es que nos estamos desnudando. Siento una revelación tan poderosa. Nos estamos desnudando con personas equivocadas. ¿Con quién te estás desnudando? Cuando el pastor no te escucha. Y no te contesta los textos. ¿Con quién te estás desnudando? Porque la desnudez me habla de intimidad. Y hay gente desnudándose. Con gente incorrecta. Que lo que quieren es ventilar. Lo que tú estás haciendo. Y José estaba desnudándose. Hablando de pureza. Encontrándose con la impureza. Y de momento José se quita la túnica. Porque estaba a punto de caer. Pero pareciera ser que cuando estaba un paso. De tener sexo con la mujer. Alguien le dijo. No olvides. Que yo te prometí. Que vas para el palacio. Y no te puedo usar así. ¡Corre! Resista al diablo. Que él va a huir de ti. Y se acordó. Por eso. Quiero decirte de parte de Dios. Que cada vez que vas a hacer. Lo que usted no puede hacer. Te acuerdas de mi mensaje. Y yo no sé por qué. Rayete. Dios me usa a mí. Para hablarte a ti sin estar. Porque cada vez que vas a pecar. Solamente escucha los rafagazos míos. En el oído. ¿Sí o no? Sí. Y si papá me ve. Y así es que papá habla todos los días. De esto mano. Entonces voy a volver a caer. Y escucha mi voz. La pregunta sería. ¿Por qué se te hace fácil escuchar mi voz. Y no escuchar la de Dios? Me parece un poquito. Inreverente saber. Que a la hora de caer. Escucha mi mensaje. Cuando usted tiene que escuchar. La voz de Dios. El Espíritu Santo. Le está diciendo a alguien. Resiste al diablo. Y él huirá. De vosotros. Por eso ya no cargas presencia. Porque debe de correr. Te has embarrado. Y te sientes tan sucio. Metiste los dedos. Donde no tenía que meterlo. La cabeza. Donde no tenía que meterla. Y los brazos. Donde no tenía que meterlo. Entonces estás así. Embarrado hasta las medias. Y te pregunto yo. ¿Así quieres cargar presencia? Perdóname. Perdóname. Perdóname que le ofenda. Pero no hay forma. Que Dios use. A alguien. Que camina en suciedad. Dios. Te puede limpiar. Para. Limpiar a otros. Pero. No puede usted creer. Que la gracia te hace gracioso. Y porque usted carga un ministerio. Usted es perdonado. El ministerio no te perdona. El ministerio. Por limitaciones espirituales. Se le ha zafado dos o tres de aquí. Y usted dale. Dale con las dos manos. Usted probablemente. Usted dirá. Papá no me vio. Pero Dios si te vio. Usted escóndase de mí. Pero hay alguien. Que tú no te puedes esconder. Y ese se llama. El papá de los pollitos. El rey de reyes. El señor de señores. Y alguien. Dios le está hablando. Y le está diciendo. Necesitas. Resís. Está muy callado hoy. No conozco mi casa. Pero está bien. Siento que. Siempre pasa lo mismo. Cuando nadie habla. Me textean después. Papá tremendo mensaje. Yo. ¿Por qué no le basta a Dios? Yo pensaba que estaba predicando malísimo. Ok. Diga conmigo. Tercer punto. Dios. Estoy desmenuzando Santiago. Para los que no entienden. Lo que estoy haciendo. Escuche bien. Porque empecé diciendo. Someteos pues a Dios. Dios. Resistir al diablo. Y huirá de nosotros. Después dice. Acerquémonos. Quiere decir. Que para yo sentir presencia. Tengo que acercarme. Tengo que dejar la vida. Lejana que tengo en Dios. Porque claro. A ti se te hace más fácil. Adorar de Dios de lejos. Porque nadie. Te exhibe. Al compromiso. Y hay gente así. Que quieren adorar a Dios. Desde su nivel. O desde su lejanía. Porque para ellos. Dios te escucha. Está bien. No hay problema. Pero Dios está levantando. Una generación. Que se acerque. No me crees. Salmo capítulo 73. Versículo 28. En cuanto a mí. Que bueno es estar cerca de Dios. Y al Señor soberano. Mi refugio. Y a todos le contaré. Las maravillas. Que hace conmigo. Claro. Usted no cuenta nada bueno. Porque nos acerca a Dios. Que rayete va a hablar. Hable con alguien. Y sabrás cuánto Dios. Lo tiene adentro. Tú me perdonas. Pero yo me. Yo he hablado con gente aquí. Que lleva un año congregándose. Y yo no quisiera hablar más nada con ellos. Lo primero que hacen es quejarse. Segundo. Toda la semana tienen lo mismo. Por eso yo casi ni salgo. Si ya las frituras. Se han vuelto un desahogo. Y siempre es lo mismo. Y me doy cuenta. Que lo que yo escucho de ti. Me da cuenta. De una y por todas. Que usted no carga presencia. Y llevo un año aquí. Siento que hay dos o tres. Dándose así. Ese soy yo. Bendito. Yo no puedo creer. Que usted. Se esté acercando a un templo. Y usted no se acerque. Al Dios de la iglesia. Necesitamos volver a entender. Que esto no se trata. De cuán pegado estoy al templo. Cuán pegado estoy al pastor. Esto se trata. De cuán cerca estoy. De Dios. Ahí estaba Pedro. Cerca de Jesús. Nunca lo negó. Hasta que un día. Cuando lo van a matar. Dice la Biblia. No lo digo yo. Búsquelo allí. En el Evangelio según Mateo. Que un día. Cuando lo iban a crucificar. Pedro decidió. Seguir. De lejos. A Jesús. Y estando en el patio. Diga conmigo. En el patio. Así hay gente así. Aquí. Aquí hay gente así. Que se sientan aquí. Pero su mente está en el patio. Y dice la Biblia. Que siguiendo a Jesús de lejos. Diga conmigo. La lejanía. Trae caída. La cercanía. Trae sanidad. Tú decides. Que quieres hacer con tu vida. Si te quedas lejos. Sigues pecando. Si te acercas. Yo vengo a decirle. A dos o tres. De los que están aquí. No sigas metiendo las excusas. Tú las que sigues metiendo. Es que Dios no me ama. Dios no me quiere usar. Marrayete. Si eres tú que te estás alejando. Acércate. Y yo te aseguro a ti. Que el que se acerca. Dios se le acerca. Pero Pedro estaba en el patio. Gaby estaba siguiendo a Jesús de lejos. Y claro. Cuando yo vengo los domingos y los miércoles. Me quedo en mi. En mi confort. Estoy tranquilo. Y cuando te pregunten de la iglesia. Vas a seguir hablando. Las mismas babosas que hablas. ¿Por qué? Porque estás lejos. Usted no ha visto. Que siempre que estás cerca de la visión. Habla diferente al que está lejos de la visión. Tú le preguntas. ¿Qué está lejos de la visión? La iglesia está pasando su peor momento. El pastor está más loco que nunca. Y Solimal. Está gematada. Hasta en droga está. Pero tú hablas con los que están cerca. Y te dicen. La gloria de Dios. Está cayendo en cada celebración. ¿Por qué? Porque el que está cerca tiene otro lenguaje que el que está lejos. Porque el que está lejos niega a Jesús. Pero el que está cerca. Gloria a Dios. Habrán tres o cuatro que se acerquen a la visión. Que se atrevan a decir. Yo voy. Yo voy. Yo voy. Acercarme confiadamente. Al trono de su gracia. Y Pedrito de lejos dijo. Dijo una sirvienta. Búsquelo. Que en el patio siempre hay sirvientas. En la casa siempre hay hijos. Dice la Biblia. Que afuera habían sirvientes. Y en la casa. ¿Y dónde? Hay que. Hijos. Entonces los que están en el patio son sirvientes. Que solamente. Hacen. Que tú quedes mal. Y de la Biblia dice. Que le dijo a la sirviente. Oye pero. Tú eres de los de la iglesia. En la calle. Y Pedrito como estaba lejos. Digo. Yo. Con el tipo que se hizo los dientes. Ese no es mi papá. Y después viene otro y dice. Hey. Tú eres de los de hijos de Brian. Yo. Con el de los Gucci. Pero tú tienes flow así como de Brian Caro. Yo. El de las redes sociales. Ese no es mi papá. Y el que está lejos. Siempre niega la visión. Pero yo vengo a decirte. De parte de Dios. Que aunque has negado la visión. Aunque has negado. La raíz que te hizo crecer. Dios te dice. Tranquilo. Yo voy a morir. Y cuando resucite. Tú y yo vamos a hablar. ¿Sabes por qué? Porque de la única manera. Que tú vas a ver a Dios. Es cuando tú te apartes. Y te alejes. Y cuando estés pescando. Y no vuelvas a pescar nada. Jesús se te aparece. Y dice. Papi tranquilo. Usted pecó. Me negó. Usted transicionó. De ser hijo. A ser sirviente. Tranquilo. Usted traicionó la visión. Tranquilo. Venga. Acercaos pues. Aleluya. Confiadamente. A la trono de su. Gracias. Tira la red a tu mano derecha. Yo no vi. Yo no vi a Jesús criticar a Pedrito. Porque lo había negado. Le digo. Tira la red hijo. Y yo no sé si a usted le pasa. Que siempre que usted está bien mal. Tu papá te recuerda. La primera palabra que te enamoró. Tira. La red. A tu mano. Derecha. Y cuando vio todos aquellos peces. Dice. Ay ya yo sé quién me llamó. El que yo negué. Fue tanto el desespero. Y ese es el mismo desespero. Que yo quiero que usted tenga. Hoy de nuevo. Y es el desespero. Que no va a esperar por la barca. Te vas a tirar al agua. Porque él sabía. Que si un día. Se tiró fuera de la barca. Y Jesús no lo dejó hogar. Él dijo. Esta es la segunda. Y como en la primera. No me dejó caer. En la segunda. Tampoco me va a dejar caer. Dice que fue tanto el desespero. Que salió nadando. Y cuando llega allí. Se dio cuenta que. La visión funciona. Cuando me acerco. No cuando me alejo. Dile a alguien. No cargo presencia. Porque estoy lejos. Pero ya voy cuatro. Porque ya hay dos o tres. Que han torcido la cara. Cinco que han abostezado. Seis que me han tirado fotos. Y siete que están testeando. Dile a alguien. No tienes presencia. Porque tienes que limpiarte. Diga conmigo. Limpieza. No diga conmigo. Tengo que limpiarme. Esta es la única manera. Que puedo cargar presencia. Cuando yo me limpio. Grite conmigo. Tengo que limpiarme. No me crees. Salmo 51. Versículo 7 al 8. Dice. Purifícame. De tus pecados. Y queda. De mis pecados. Y quedaré limpio. Lávame. Y quedaré más blanco. Que la nieve. Devuélveme la alegría. Deja que me goce ahora. Que me has quebrantado. Quiere decir. Que la alegría de Dios. No viene a través de la abundancia. Viene a través del quebrantamiento. Uy. Tengo buenas noticias. Para dos o tres. Que están en depressed. Y vengo a decirte. De parte de Dios. Que si estás en tu quebrantamiento. Hoy. Felicidades. Porque se aproxima. Tu mejor alegría. La Biblia dice. Que yo me tengo que alegrar. Aún sabiendo. Que tengo gozo. Cuando me has quebrado. Y yo vengo a hablarle. A alguien. De parte de Dios. Que si Dios. Ha decidido quebrarte. Viene una alegría. Yo siento. Hay dos o tres. Que van a reír. A carcajada. Y van a decir. Yo soy como Ana. Me voy a reír. Yo soy como Sara. Me voy a reír. Yo soy como Noemí. Me voy a reír. Porque fui quebrado. Bienaventurado. El que es quebrado por Dios. Y no quebrado por los hombres. Que tiene el quebrantamiento. De Dios que me hace. Me hace blanco como la nieve. Atentamente Namán. Si me permite 30 segundos. Le desmenuzo esta cuestión. Allí estaba Namán. Jefe de mucho. Y no era jefe del mismo. Voy a repetirlo. Namán era jefe de mucho. Y no era jefe de él. Y así hay gente aquí. Que manda a todos. Menos se mandan ellos. Namán. Se enganchaba el antifaz. Llamado. Vestimenta. De jefe. De la guerra. Claro. Porque con la vestimenta. No se ve lo que tiene por dentro. Dice la Biblia. No lo digo yo. Que la lepra. Provoca que tus cantos se caigan. Y hay gente aquí. Que se engabanan. Se emperfuman. Aunque los cantos se le están cayendo. Porque prefieres que la gente vea. El Miguel. Que tiene gloria. La Cristal. Que tiene gloria. El Rafi. Que tiene gloria. Pero y si por dentro. Están con cantos quebrados. Si vinieron aquí. Buen vestido. Buen pintado. Buen maquillado. Pero dentro de su alma. Sabe. Que hay una lepra. Que los cantos se están cayendo. Y la lepra. No es pecado. Muchas veces la lepra. Son cosas que no hemos restaurado. Que lentamente. Me están quitando los cantos. Y Dios le está diciendo a alguien. Si viniste aquí. Con los cantos en el piso. Prepárate. Porque Dios quiere limpiarte. Allí estaba Anamán. Solimar. Sé que te gusta mucho esta historia. Es una de tus favoritas. Y lo sé. Por eso siempre papá sabe. Lo que pasa con sus hijos. Hay cosas que a papá. Nunca se le van a olvidar. Papá es papá. Y olvídate de eso. Lo demás es Monticulebra. Profetas. Hay un montón. Padre uno. Y allí estaba Anamán. Pero ¿sabes qué es lo más que me impacta Anamán? Que le da prioridad. A lo que la gente desecha. El milagro de Anamán. No fue por él. Fue por los amigos que tenía. Porque cuando se iba a ir en chismado. ¿Sabes qué le dijeron sus amigos? Pero si el profeta no te está pidiendo grandes cosas. Vete y lávate siete veces en el Jordán. Canto de cabezón. Usted se tiene que conectar con gente. Que esté más interesado en sanarte. Que en usarte. Y hay gente que te quieren elevar a un ministerio. Que ni tan siquiera usted puede llevar. Porque está tan enfermo. Entonces hay gente pegándose a gente. Porque le están aplaudiendo un ministerio. Que está enfermo. Y yo prefiero amigos que no me den plataforma. Sino amigos que me lleven al Jordán. Porque si predico con la lepra infecto. Pero si predico desde el Jordán. Me sano. Y yo vengo a decirle a dos o tres. Necesitas amigos que te quiten la plataforma. Y te lleven al Jordán. Que amigos te estás conectando. Que aún sabiendo que tienes lepra. Te están diciendo que tienes un ministerio. Entonces hay gente así. Que como ya no cargan presencia. Buscan cheerleader en la vida. Que te digan. Lo que tú no eres. Sí. Tú eres profeta. Soliman. Tú vas a ser pastora. Si tú tuvieras una. Mira. Si tú eres pastora. Chacho se le va a todo el mundo a Brian. Porque tú sí tienes poder. Y qué hacemos con la lepra. Qué hacemos con las verdades existenciales. Que nadie quiere trabajar. Por eso yo no necesito amigos. Que aún sabiendo que estoy embarrado. Me digan que tengo liderato. Yo necesito amigos. Que saben que cargo un liderato. Pero el liderato. Se hace desde la sanidad. No desde la lepra. Y los amigos dijeron. I'm sorry. I'm sorry. Pero te tengo que decir la verdad. Excuse me. Pero tengo que decirte algo. Usted es tremendo líder. Pero a la misma vez. Es el peor líder. Porque ante la gente. Usted manda. Y usted sabe que en su casa. Todo el mundo sabe. Que tú tienes lepra. Y Dios le está diciendo a alguien. De nada me vale. Que la gente me aplauda. Y mi propia familia me deseche. Porque sabe que estoy enfermo. A falta de presencia. Chis líder. No dale que tú vas solo. Dale. Dale que tú tienes ministerio. Dale. Es más yo voy a darte el primer like en la página. Los chis líderes. Te pueden ayudar. A lo que tú quieres escuchar. Pero un padre. Te limpia la lepra. Que la gente no ve. Yo me emociono cada profecía que le dan a mis hijos. Pero a la misma vez me preocupo. Yo he escuchado profecías que le han dado a mis hijos aquí. Que yo sé. Que hasta que ellos no arreglen su vida. No se va a cumplir. Y yo no soy malo por eso. Papá es el papá. Que por ejemplo. Le dicen a Miguel. Vas a ser profeta. Está bien. Pero yo como papá sé. Que él tiene cantitos de lepra. Que yo con el paño de la santidad. Le tengo que sacar esa lepra. Porque si no. Me infecta cristal. Si yo no sano a Miguel. Me infecta en el mari. Entonces. Dicen por ahí. Que una papa podría. Daña que. Pero una papa restaurada. No le da comida a una mesa. A gente hambrienta. Oh sí. Y hay gente que se enfoca. En la papa podría. Que infecta a la otra. Pero no. Vamos a enfocarnos en la papa buena. Aquella que es de bendición. Una mesa. Yo necesito tres. Que se atrevan a decir. Necesito ser limpio. Para entonces cargar presencia. Diga conmigo. Esta cinco me va a ofender. Pero diga conmigo. Lo que me ofende. De parte de Dios. Me restaura la vida. Y hay gente que no carga presencia. Porque no son libres. De la bipolaridad. Bueno no lo digo yo. Lo dijo Santiago. En el texto. Que usted leyó conmigo. Acerquémonos. Pues a Dios. Y dice que resistamos al diablo. Y todo eso está bien. Pero la Biblia dice. Que nosotros tenemos que entender. Que ustedes que aman el mundo. Y a la misma vez a Dios. Gente bipolar. Que no tienen problema. De meterse con Dios. Con Maritza. A las cinco de la mañana. Un sábado. Pero tampoco tiene problema. De irse el domingo. Para la playa. Fumar y beber. Entonces de nada me vale. Ser un ángel en la iglesia. Y ser un demonio en la playa. Entonces hay gente bipolar. Santiago 1.8. Habla de esa gente. Por si acaso alguien se ofende. Y dice que la Biblia no lo dice. El hombre de doble ánimo. Atentamente bipolaridad. Es inconstante. En todos sus caminos. Por eso hay gente. Que por más que usted quiera esconderla. La bipolaridad. Está flor de piel. Han tenido siete novios. Ocho trabajos. Cinco iglesias. Siete pastores. Ocho maridos. Siete mujeres. Ocho hijos. Entonces le echamos la culpa al Dios. Y hasta guerra espiritual hacen. Mire. Libérete usted mismo. Que tiene una bipolaridad. Y tú le llamas demonio. Y Dios le llama un trauma. Que usted tiene psicológico. Y Dios le está diciendo. Dos o tres de parte de Dios. Fuera la bipolaridad. Yo creo que en el sí. En el Dios. En ese es. En el amén. Es gente bipolar. Que un día ama la casa. Y otro día se quiere ir de la casa. Un día ama los pastores. Otro día los pela. Un día saluda. Al hermano cuando lo ve. Y porque por consiguiente. Lo tiene que dar un beso. Pero otros ni los mira. Entonces yo no puedo con tu bipolaridad. Un día te come los nenes cruz. Y otro día el diablo te come a ti. Un día me come. Un día vengo aquí. Que quiero cantar. Otro día. No quiero cantar. Nada, nada, nada. Un día quiero servir. Y otro día no quiero. Nada, nada, nada. Y Dios le está diciendo a alguien. No, me llevo con los bipolares. Me llevo con la gente constante. No tengo fuerza. Pero le doy como si tuviera. No sé cómo Dios lo va a hacer. Pero Dios no usa los bipolares. Dios usa la gente constante. ¿Por qué tú crees que yo he sido tan criticado? Porque llevo 16 años en esta cuestión. Y no le he bajado. Búscame un año. Le doy la asignación. Búsqueme un año que yo le he bajado. Busque todos los años en las redes sociales. Y vas a ver que yo voy así, mira. Hacia arriba. Porque hay gente que piensa que uno va hacia abajo. Y en Dios se va hacia arriba. Es entender que si ves un ministerio 16 años sólido. Es porque está pasando algo en su vida. Jace, perdóname. Pero yo llevo 16 años en esta cuestión. Y sé cómo se menea la olla en la cuestión. Y sé dónde el grillo tiene la manteca. Y dónde se separan los niños de los... Y tú me vas a decir a mí. Que tú vas a funcionar como un bipolar. Cuando no es lo que te ministran. Dígame usted. Cuando yo enfermo. No he predicado aquí. Yo he predicado con COVID. Con chikungunya. Yo he predicado con qué sé yo. Hasta con... Hasta peleado con Xiomara. Ah, que hago. Miento para que Dios me mate. O usted piensa que Xiomara y yo nunca hemos peleado. Que usted sepa. Yo como con la misma boca que usted come. Oigo con los mismos oídos que usted oye. Iba a decir otra cosa. Pero no la voy a decir. Quiero decirte que soy igual de humano que tú. Y tengo que decirte que en mis peores procesos. Yo me enfoco. Porque si yo no le modelo a mis hijos. Que aún encima de la traición. Aún encima de la disensión. Aún por encima del vituperio. Yo he seguido dándole para arriba. Porque el que me llamó no fue Jonathan. No fue Soli. El que me llamó se llama. Y si yo le bajo ustedes se me mueren. Diga conmigo. Fuera la bipolaridad. Y ya termino con este último punto. Porque nos vamos. Este último me confrontó mucho. Y es el peor. Flaca. Es el peor enemigo de la presencia. De no cargar la presencia. Pregúntame qué es. Parece rajatabla lo que voy a decir. Y perdóname si te ofendo. Pero Dios no trabaja con arcas sucias. Tu suciedad. No limita el amor de Dios. Para limpiarte. Pero Dios es responsable. Para usarte limpio. No sucio. No confundas un llamado irrevocable. Con abusar del don que Dios te dio. Aún tú pecando. No es el problema de la gente. Tu llamado irrevocable. Aún borracho Dios te usa. Ey. No confundas la gracia. Y te vuelvas gracioso. Y Dios me dice que te diga. Que hay mucha gente. Que ya no carga presencia. Porque están tan sucios. Pero no te estoy hablando. Que usted tiene. Voy a ofender a alguien. Ya Dios no está hablando. De zafacones fuera de tu casa. Dios está hablando con gente. Que su vida es un vertedero. Hay una acumulación solimal de basura. Que ya no saben ni cómo sacarla. Porque ya no pueden hacerlo con las manos. Tienen que buscar diger para sacarlo. Porque una cosa es pecar por caída. O por debilidad. Y otra es pecar a un consciente. De que lo hago. Me gusta. Y lo hago. Y porque Dios me perdona. Y porque papá me dice. Que Dios va a hacer algo conmigo. Oh mira que cosa. Ah yo me he guardado. Yo he vivido en santidad. Con flor pero en santidad. Y tú me vas a decir a mí. Que usted va a seguir con la misma. Parejería esa que tiene. Tengo que decirte. Que el sexto punto. Es el más que te va a ofender. El más que te va a doler. Pero Dios te dice. Que no puedes cargar presencia. Si no te purificas. Brian donde dice eso. Josué capítulo 3 versículo 5 dice. Entonces Josué. Que iba a conquistar. Un. Una tierra de Canaán. Ojo a esto. Porque esto es interesante. No hay. Esto me acaba de bajar. No hay conquista sin purificación. Hay gente que quiere conquistar. La tierra prometida. Pero no se conquistan ellos primero. Entonces de nada me vale. Yo ser un poderoso. Para conquistar una tierra. Y no conquisto primero. Mi vida de entender. Que yo no soy una basura. Yo soy linaje escogido. Nació un santa. Pueblo adquirido por Dios. Soy el llamado de Dios en la tierra. Y Dios le está diciendo. A alguien llamado Josué. Entonces Jehová le dijo. A el pueblo. Purifíquese. Esta palabra es profética. Porque siento que Dios va a hacer algo mañana. Y sin saber que yo iba a predicar esto. Porque se me olvidó el texto que yo iba a hablar. Yo profetizo ahorita. Que en 24 horas. Dios va a sacar a alguien. Del anonimato. Y va a hacer algo poderoso. Y la Biblia dice. Que si nos purificamos. Porque mañana el Señor. Mañana el Señor. 24 horas. Habrán tres que se atrevan a decir. 24 horas. Porque mañana el Señor. Hará grandes maravillas. Entre ustedes. Ojo porque esta parte. No podemos ser irresponsables. No dice que Dios hará maravillas con ustedes. Dice. Entre. Sabes que el entre. Lo primero que me hace. Me esbarata el egoísmo. Porque no es lo mismo que Dios haga maravillas. En ustedes. Que entre ustedes. Porque en ti. Limita la gloria de Dios. Pero entres para todo el mundo. Desde los que están al frente. Hasta los que están atrás. Aunque no merecen. Si te purifica. Mañana. Ok. Déjame leerlo. Porque usted no me lo cree. Yo dije que si te purificas. 24 horas. Te pueden cambiar la vida. Porque mañana. A esta misma hora. Gloria a Dios. Por el Dios de 24 horas. A esta hora. Si te purificas. Mañana el Señor. A grandes maravillas. Entre ustedes. Conclusión del mensaje. Apagar esta cuestión. Para no seguir en la rema. Yo no sé cómo hay gente. Que no le gusta predicar. Esto es lo mejor que. Esto es lo mejor que hay. Dígame usted. Cuando yo he predicado sin ganas. Ni me va a ver. Papá. ¿Cómo hago que la presencia vuelva a mi casa? Te he dado seis cosas. Que provocan que la gloria de Dios. Vuelva a mi vida. Te doy dos opciones. Y con esto termino. O sigues viviendo una vida presente. Pero ausente del espíritu. O presente en la casa. Y presencia en el espíritu. Llegará el momento dado. Donde las celebraciones. No se van a querer acabar. Y yo no quiero que usted. Se quede fuera. Llegará el momento dado. Donde en las canciones. Dios va a comenzar a sanar gente. Llegará el momento dado. Que aún en la ofrenda. Dios va a liberar gente. Llegará el momento dado. Que no se va a poder predicar. Y yo no quiero que usted. Se quede fuera. Porque el bochorno más grande. Es ver a todos bendecidos. Y usted siga en maldición. Y yo creo que Dios no es loco. Locos somos nosotros. Y Dios te pregunta. ¿Vas a seguir sin presencia? No, yo estoy bien así papá. Good job. Dale con las dos manos. Yo te bendigo. O vas a cargar presencia. Cánzate de llegar a la barbería. Que no sepan que tú eres cristiano. Cánzate de llegar a la mujer. Que te hace las uñas. Y que no sepan ni tan siquiera. Que usted es corazón verde. Si yo cargo presencia. La gente va a entender. Que sin tener que hablar. Yo tengo algo. Que conflige con lo que ellos tienen. Y yo quiero. Yo quiero hacerte un problemático. De atmósferas. Yo quiero que tú llegues. Mira esto me acaba de. Esta parte yo la voy a predicar. Problemáticos de atmósfera. Yo quiero. Que cuando usted llegue. Crees un problema. Porque hay problemas. Que son buenos. Y esos problemas me gustan. Y es. Que cuando tú llegues a un lugar. Vas a crear un problema. En la atmósfera. Porque si llegaste a casa de un brujo. El brujo va a tener que retroceder. Porque el Dios que tú cargas es mayor. Si cargas. Aleluya. Y llegas a un lugar. Donde hay lujuria. Pornografía. Adulterio. Malas palabras. Morbosidad. A la vez que llegue un hijo. De corazón verde. Que se ha purificado. Que se ha alabado. Y que carga presencia. Tengan que quitar la basura. De música. Porque llega un profeta de Dios. Carga tanta presencia. Que provoquen. Que hasta tu trabajo. Cambien las canciones por ti. A mí me ha pasado. Cuando iba a Valvería. Mi esposa está de testigo. Ya me recorto yo mismo. Pero. Yo llegaba a Valvería. Que ya sabían. Que yo era cristiano. Y quitaban la música. Y dejaban de hablar malo. Pero no sé qué pasa. Que tú llegas. Y hablas más malo todavía. ¿Por qué será? No será que tú. Te metes entre ellos. Para no ser. Ignorado. Yo no soy un camaleón. Yo soy corazón verde. El camaleón. Cambia de corazones. Pero el que es corazón verde. Es corazón verde. Habrán tres. Que se atrevan a decir. Yo no soy un camaleón. Que depende de donde voy. Yo me manejo. No, no, no. Yo soy corazón verde. Hasta que el corazón. Me deje de. Latir. Porque somos la iglesia. En la calle. Pape. Póngase sobre sus pies. Y atrévete a decir hoy. Acércate. Pastor Brian Caro. Un hombre llamado por Dios. Para este tiempo. Con una asignación clara. Enfocada en levantar. Una generación apasionada. Por ganar almas para Cristo. Presidente del ministerio. La iglesia en la calle. De Boothman. Síguenos en nuestras redes sociales. Y suscríbete a nuestro canal. De YouTube. Brian Caro Oficial. Somos la iglesia en la calle. Y fuimos transformados. Para transformar.